¿Qué es la carrera tan exigente como es una beovia? Así es como empecé al día siguiente a empezar a entrenar y estuve durante un año entrenando sola, luego ya empecé a conocer más chicas que corrían también, entonces empecé un poquito ahí en ese mundo y lo que me tiraba a mí también era el mundo del triatlón, entonces es cuando conocí al Club Deportivo Tricu, el cual pues diez años después sigo aquí en este club, soy la presidenta y entonces pues bueno, el estar con estas mujeres, que quedamos para correr juntas, para andar en bici juntas, para jugar a pádel, para tomarnos una cañita después de correr y no sé, me parece que esto es tan bonito y que todas, todas podemos, yo, si puedo yo, estoy segura que cualquier mujer puede, por lo menos ponte unas zapatillas y empieza por andar, pues sal a la calle, anda, conoce gente, estoy segura y bueno, ¿qué os voy a decir de esto, de la salud mental? Si algo es bueno para la salud mental, de verdad es el deporte. Si estás cansada de los mismos días, haz algo diferente hoy. Emakumeok, mugimenduan.